De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión, me pesa cada día Los recuerdos y los ratos, como dardos clavan este corazón Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Mis días quedando como un día, si mañana acaban nuestros días Y si no te digo suficiente, que te adoro la vida Y si no te daba un poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a curarte Y nadie puede aguardar más de lo Tarde muere lento Las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y nadie sabe en realidad, que es lo que tiene Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Que te adoro con la mía Que si no es que no lo pongo bien Que si no pudiera hacerte el país del amor Quiero jurarte Que nadie puede amarte más que yo Yo te debo tanto, tanto de amor Te regalo mi recién nacido Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje en nada Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía mi soledad Quiero que mi ausencia Sea a las grandes amas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo Y de largas estás Y en alguna me puedas ver Yo a quien te va a dar Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi prima Donde se me escondido el sol Que mi jardín olvidó Que mi amor Que mi amor Y en alguna me Más Más Chico Un abrazo a Bebo Silvetti, que está allá en el cielo, mi señor. ¡Gracias! ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? ¿Dónde está mi vida? 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 donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más bengalas, si tu luz va junto a mí. Diseña a ver, muy a tu antojo, a tu capricho, pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que aquí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. ¿Y el versito? Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mí, en mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo, que para ti, para ti nací. Diseñame. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir. Ni, ¿tú qué sabes de mí? Ni, no creas que te haces un favor, cuando le hablas a la gente de mi amor. Y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir, lo que siento por ti. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy oculto a ti? ¿Quién es? ¿Quién es? Si la riega el verano, ojo se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, ojo tiene amor escondido Todo el mundo Ay, que me cae mi amor, que me cae mi amor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar y perón, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tu Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, que me cae mi amor, que me cae mi amor Un letargo de azul, un eclipse de mar y perón, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tu Hay amor, ay, 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 amor Viene ese coro fuerte otra vez, todo el mundo, allá atrás viene Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar perón Yo soy satélite y tú eres un universo de agua minera Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor Un eclipse de mar perón De olhar nos olhos de quem morre em suas mãos E ver no mar se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Não é possível que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de arpão Não é possível que você suporte a barra Eu sei que sou de seu gosto Não é possível que você tenha me sentado Não é possível que você tenha me sentado Que eu te ofereço a ti Um matrimônio sagrado meu Não é possível que eu me enamoro Se for me dar querer Total As palmas são mais altas E o cuerto comente Não é possível que eu te quero Eu me deixei de impedir E não me deixei de sair Eu me acusar 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 Yo no encuentro un corazón que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta, llega la meja al banano Quédeme como te quiero a ti, dame tu amor sin medida Dame como abeja al banano, diga la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta, llega la meja al banano Quédeme como te quiero a ti, mamita buena sí Dame tu amor sin medida, búscame como abeja al banano Quédeme como te quiero a ti, dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banano, diga la miel de mi vida Quédeme como te quiero a ti, dame tu amor sin medida Quédeme como te quiero a ti, hombre sinisión de mí, dame tu amor sin duda Búscame como te quiero a ti, dame tu amor siné Vamos con toda la ruta ¡Gracias por ver el video! 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 Ya no vencí, desde que me dejaste, yo no sé por qué. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. La ventana es pasión, sin dolor, el carácter está en nuestro cielo. Dejándote al mirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Intocable, inaccesible, irreal, irreal Intocable, inaccesible, irreal, irreal Te recuerdo así, jugando a enamorar Validosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar De alcanzar Frío como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro sin tomar Frío como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro sin tomar No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro sin tomar por eso No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro sin tomar por eso Eres como un potro sin tomar por eso Eres como un potro sin tomar por eso No sé si te tengo, no te olvido No sé si te tengo, ni te olvido Y quiero seguir así Júgete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto oír? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué tanto deseo? ¡Suscríbete! 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 de mis manos, solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años de tu cuerpo. No sé a dónde te dije, que de ti ya no sé nada, al principio un poquito me buscabas y eso malo vivía a mí, mejor es tu alabra, me venía a salvar mi piel. No sé a dónde te dije, que de mis manos, solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años. ¡Gracias! Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer. Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer. ¡Gracias! 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 Y se lo siente, tibio, 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 como un beso me cae, y se lo siente, si es que acaso le quieres, frío, 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 como el agua del frío, ojo caliente, como el huevo de la fuente, tibio, tibio, mi bien, como un beso me cae, y se lo siente, si es que acaso le quieres. ¡República Dominicana! Sé que cambiaste tu número de teléfono, y sé que cambiaste el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin ti, sabes, amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte, no lo logré, perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fiel motivo de tu llanto, queriéndote tanto, pues te amo, te amo. Soy un idiota, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, no, yo no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro, caminé por la sede equivocada cuando me diste amor, ese amor puro. Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde, caminé por la sede equivocada y te hice llorar, soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón y hoy naufrago en este mar de tu abandono y yo me perdono y te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Todo día por la carretera, noche, madrugada entera y mi amor aumenta más. Por qué pienso en ella en el camino, me imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia tiene hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más, veloz de noche, prendo los farrores a iluminar la oscuridad. Yo sé, voy corriendo en búsqueda. Yo sé, voy corriendo en búsqueda. Y a mí dentro me parachoqué un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve mi enviado deslices Baila para prisa late igual mi corazón Toco por la luz de su beso Miro lleno de deseo tu retrato en el panel Es en el calor de su atraso que me olvido del cansazo Me abastezco de su miel Yo sé Voy corriendo en busca de la Corazón tan disparado Pero yo voy contigo No me arriesgue más ya sé Lo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Yo a quien tiene para choque en corazón En nombre de ella No me arriesgue más ya sé Por favor, yo voy contigo Y me arriesgue más ya sé Y me arriesgue más ya sé Pero yo voy contigo Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amarte pienso en ella Y a mí me dejara choque un corazón En nombre de ella 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 Te quiero como lo quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y abrarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puede más Te quiero más lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Que mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh 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 ah Ah oh 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 ah No puedo más No puedo más Eso es loco que ya no puedes Buna No bonito No Solve No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video